Hay un letrero de se busca por toda la ciudad Con su nombre y apellido y su número de identidad Ha cometido un gran delito, uno grave de verdad Que a muchos asusta en nuestra sociedad Él no es parte del sistema y no trabaja de 8 a 5 Pero de hambre no se ha muerto y se preguntan cómo hará Él ha sido condenado por no vivir como los demás Por tener algo que muchos en su vida encontrarán Cojones Ella trabaja en lo que siempre quiso trabajar Es muy joven, es hermosa, es estudiada y talentosa Sin saber de arqueología, ella tiene que luchar Contra muchos dinosaurios llenos de mediocridad Una super heroína con muchas ganas de triunfar Aunque una bola de acabados siempre la traten de opacar Pa' aguantarse a esos idiotas Hay que tener mucha voluntad Y tener algo que muchos en su vida encontrarán Cojones Cojones Si, si Cojones Cojones ¡Gracias!